Este plan Renove, que es un plan que como pueden ver se llama de instalaciones de alumbrado de emergencia, tiene por objetivo mejorar la seguridad de las instalaciones de emergencia en los espacios de concurrencia pública y donde las condiciones de seguridad tienen que tener unas características singulares. Además, tiene un segundo objetivo que es, como les digo, mejorar el consumo energético, ser mucho más eficientes a la hora de consumir energía y estos ahorros son importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de la competitividad de nuestras industrias. Y un tercer objetivo que es muy importante también en estos momentos, que es conseguir dinamizar al sector, que haya actividad y que eso se transforme también en empleo. Este es un plan que empezará en el mes de septiembre, lógicamente, para que todos aquellos que puedan estar interesados y se puedan beneficiar de ellos tengan la máxima información y estemos en la mejor de las disposiciones para ponerlo en marcha. Por lo tanto, creo que todos son aspectos beneficiosos y, por lo tanto, seguiremos poniendo en marcha todo este tipo de iniciativas y cualquier otra que tenga por objetivo cumplir esos anhelos que tenemos de conseguir una economía mucho más eficiente y una economía mucho más dinámica en todos los sectores que siga ayudando a que Madrid lidere la situación económica en toda España. ¡Gracias!